Hola, mi nombre es Paola Romero, soy vicepresidenta e instructora de ejercicios funcionales del Club Deportivo Alto Cluípico de la Ciudad Antofagasta. Nuestro principal objetivo es promover el deporte y la vida saludable. El año pasado postulamos nuestro proyecto de ejercicios funcionales adquiriendo equipamiento de excelente calidad para todos los miembros de nuestro club deportivo. Gracias a las capacitaciones y talleres de empleados por la Fundación, logramos organizar y obtener la personalidad jurídica. Este año, la Fundación Minera Escondida cumple 20 años de esta gran labor e invitamos a todas las organizaciones sociales a participar y postular sus proyectos. Solo hay plazo hasta el 4 de mayo. No te quedes sin postular y desarrollar tu proyecto junto a las organizaciones sociales. Facebook iBalwald dirg få años sin postular y obtener la presentación интересно. Encontrable con españa y obtener la presentación en los puntos altos yalfες páginas. ¡Gracias a todas nuestras platitudes, Bibleita chicos, básicamente, Ciudad